Y bueno, ya llegamos aquí a el ceibo, que es el árbol macho de la ceiba, ¿verdad? Así parece. Doña Esperanza, a ver, platíqueme qué son estos productos. Mira, como inicia empezamos con la chimichurria argentina, que es nuestro fuerte. La chimichurria argentina sirve para toda clase de producto salado. Menos caldos. Pon con las pastas cocidas, las verduras, se les quita el líquido, se les ponen unas cucharaditas de chimichurri y saben deliciosas. Oiga, a ver, platíquenos, porque ya nos dijo que la estrella es la chimichurri. Y luego por acá, a ver, platíquenos, ¿esta de qué? Esa es de chile morita con semilla, esa es de cacahuate. Hacemos una especie de condimento como si fuera una base de mole. Para todas las salsas. Para que tenga la pasta deliciosa. Luego ya le agregamos según de lo que es, que es el cacahuate o es el ajonjolí o son las semillas. Ah, y por aquí tenemos la parte dulce, ¿verdad? Exactamente. Tenemos el mazapán de ajonjolí con arándanos, le ponemos un mínimo de azúcar que es el 5% para las personas que no pueden tomar azúcar. También tenemos la tizana de frutos secos, lleva especies, lleva el té, un té muy delicioso. Para mí es muy relajante. Oigan, pues ahí está una muy buena opción. Y obviamente les recordamos que es marca Guanajuato. Y lo más importante es que tú te des la oportunidad de probar algo diferente y apoyar también a todos los artesanos. En esta ocasión, Doña Esperanza es de aquí de León. Así es que, ¡adiós! Y bueno, ya estamos en una mini sección. Ay, no, es que de verdad aquí, Valeria, todo está tan curiosito, tan seguramente hecho con mucho amor. Sí, definitivamente. Mi hermana le pone el peño en todos los zapatitos. La verdad es que ha sido una tarea muy divertida, muy padre el estar trabajando para esto, para los bebés, para que tengan sus primeros pasos llenos de estilo, de moda y que además sean tiernos, porque pues el tamañito es lo que más llama la atención, la verdad. Todo empezó porque mi mamá siempre ha hecho accesorios para el cabello para los niños, tanto las diademas como los moños. Y pues mi hermana empezó con su carrera de diseño de modelado y calzado y todo eso. Entonces pues ya poco a poco se fueron dando las cosas y mi hermana hizo el plan empresarial y pues con apoyos del gobierno y de todo, pues se fue dando posible todo este proyecto. Y miren, les tengo que presumir las botitas de Jessy de Toy Story. Ay, no es cierto. Oye, ni una pieza dura, todo, miren, se los voy a enseñar porque no hay nada, no hay, o sea, no hay nada que le pueda molestar al bebé. No, pues básicamente todo nuestro calzado está pensado en el recién nacido. El recién nacido no pisa. Y también pues la mamá es la que la está cargando todo el tiempo y a veces es molesto, termina raspado y todo con la suela cuando no es necesaria. El pie del bebé necesita esta libertad, esa suavidad porque apenas se está desarrollando. Entonces pues ese es lo que está pensado todo el calzado de bebé. Oye, y aparte, lo que pasa es que yo también creo que ahorita, digo, los bebés se ven muy bonitos descalzos, pero ahorita con este frío y la verdad, la verdad, luego anda uno encontrándose los calcetines ahí tirados porque se les resbalan. A lo mejor un zapato pues es... Pues sí, el zapatito también todo viene pensado en que precisamente a veces se resbala o lo sacan. Todo viene con, por ejemplo, los resortitos para, pues, prevenir que se salga el zapatito. Y aparte viene con esto que además de que te ayuda a poner el zapatito al bebé, también pues tienes la libertad de ponerle como un listoncito o algo así para que en caso de que se safe, pues ya está bien ajustado y el bebé ya no pierde el zapato. Tienes que venir a verlos, hay muchísimas cosas, pero... ¡Ay! ¿Sabes qué? Algo muy importante. Los precios, aprovechen porque están de oferta. Sí, ahorita estamos manejando el precio de mayoreo, pues porque nos conviene y porque queremos que toda la gente venga, este, conozca nuestra marca y pues ahora sí que los prueben y pues nos den el visto bueno. Ya puedes llevar a la sobrina, ¿verdad? Por ejemplo, te pueden dar ganas de tener un bebé solo para ponerle zapato o lo que sea, todo esto y más aquí en el pabellón Guanajuato. Y bueno, nosotros seguimos con la comedera, pero ahora nos transportamos, ¡Ay! Nos vamos hasta Brasil. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy feliz de que tú traigas una probadita de Brasil aquí a León. A ver, platícanos qué es lo que estás ofreciendo tú. Ah, se llama pan de queso, en Brasil se dice pan de queso, suena casi igual como el español. Está hecho en Guanajuato, claro que sí, traemos la harina desde Brasil, pero aquí todo el procesamiento, toda la fabricación está hecha aquí, aquí en León, en el estado de Guanajuato, por eso somos marca Guanajuato. Oye, ¿y cómo se te ocurrió o por qué decidiste, pues, empezar a que la gente probara algo? ¿Te hacía falta la comida brasileña? Exactamente, siempre que me iba a Brasil lo compraba y un amigo me dice, pues, llévatelo a México y fue una buena idea porque sí funcionó bastante bien. Oye, aparte los mexicanos vamos a decir, oye, es que está bien bueno, ¿cuándo nos haces? Y ¿qué dijiste? No, pues mejor vamos a hacer el negocio. Claro que sí, exactamente, de acuerdo. Oye, a ver, para la gente que nos está viendo, el pan es dulce, es salado, ¿qué sabor tiene? Es salado, está hecho con harina de yuca, la ventaja de la yuca sobre el trigo es que no tiene gluten, tiene el sabor y no tiene gluten, con una mezcla de tres quesos gourmés. Ok, ahí está la base, y luego, esto que tienes acá, ¿para qué es? Esto fue idea de mi hermana, de mi hermana, de mi hija, perdón. En Brasil se lo comemos así, solitos, pero aquí la gente en México les gusta mucho poner aderezo, salsita, lo que sea, pues entonces mi hija y a mi hija le gusta comer con lechera. Entonces mi hija, pues papá lleva esto a la feria y sí funcionó muy bien también. Ok, entonces, si ustedes quieren, si no tuvieron chance de irse al mundial, a las olimpiadas, a donde, a Brasil, no se preocupen, Leo lo trajo hasta el pabellón Guanajuato, puede ser al natural, puede ser dulce, puede ser picoso, como tú quieras, yo voy a comer, adiós.